Claro, la verdad, no puedo andar, no puedo caminar, o sea, totalmente, le digo, para bajarme para abajo, tengo que bajar gateando, y así para subir, salir hacia la calle, tengo que irme gateando, para poder, si quiero salir, a buscar algún centavito para poder sobrevivir. Claro, decir, comidita sí tengo, pero lo que pasa es, en cambio, yo tengo que buscar de dónde sacar el dinerito para pagar a la señora que trabaja conmigo, usted sabe que nadie trabaja gratis, para nadie, ¿verdad? Entonces, claro, la señora me cobra un poquito barato, pero tengo que pagarle, quiera que no, ¿sí? Entonces, si aquí doy gracias a Dios, los días domingos salgo arriba al mercado central, ahí pido caridad, ¿qué más me toca? Para ajustar, para pagar a la señora. Usted trabajaba antes lustrando los zapatos ahí en el parque, ahora ya no lo puede hacer eso por la situación misma. Yo ahorita ya no puedo, claro, si pudiera hacerlo, pero en cambio el municipio no me da permiso, porque por mi edad hay mucho peligro de que sea contagiado, en cambio aquí estando sentadito en la casa no hay ningún problema, entonces, por eso digo, los días domingos, pues yo me voy para arriba y, claro, sí me regalan cualquier cosita, para ajustar para la señora. ¿Cuánto le cobra la señora? Ella me cobra, o sea, yo le pago 210 el mes, o sea, 7 dólares el día. Entonces, eso es lo que me cobra, y eso le pago a la señora. Y para eso, se puede decir, no, claro, comidita sí tengo, pero en cambio la monedita para pagarle no, quiera que no tenga que salir a buscar. Ya, y durante la semana, ¿qué otra actividad? ¿Trabaja usted? ¿Busca algo que hacer o está aquí en casita? En casita. Es que no, no, si quisiera irme por ahí a trabajar, a hacer alguna cosa, no puedo, porque no puedo, no puedo caminar, no puedo andar, no puedo hacer nada. Ahora, ¿usted recibe algún bono por parte del gobierno nacional? Bonito de 100 dólares por la tercera, eso es todo lo que yo recibo. ¿No es jubilado usted nada? No, no, nada de eso. Mi mujer, por ejemplo, mi mujer es 100% cieguita, ella absolutamente no ve nada, o sea, que ella no puede valerse de sus manos para coger la comidita, y está buscando alrededor del platito para poder comer, sí. Entonces, miren mi caso, yo sin mi pierna, mi mujer ciega, es algo duro, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que luchar, siempre y cuando luchare, porque si yo me deprimo, más rápido caigo, ¿sí? Hay que luchar. ¿Tiene familia usted aquí en Zamora o en otra parte del país? En Zamora tengo tres hermanos, pero... ¿Cómo se llaman ellos? Carmen es la una, Gladys es la otra, y el varón es Orlando Cabrera. Y otro hermanito varón tengo en Loja, que es mayor a mí con cinco años, en el barrio Mefi Centro. Allí vive él. ¿Le han visitado ahora últimamente ellos? Desde que bajé para acá abajo nadie se ha venido. ¿Hace qué tiempo más o menos? A ver, el 14 de julio bajé. Y ahí hasta ahorita no... ¿El 14 de julio de qué año? De este año, de 2020. ¿Este terrenito es suyo? Sí, sí, es lo que se dice... Es de la invasión que nosotros hicimos, o sea, totalmente le digo... Yo soy fundador del barrio, sí. Este terrenito es lo que se dice. ¿De dónde es usted oriundo? Oriundo soy de la ciudad de Loja nativo, en Malacatos, provincia de Loja. Criado, se puede decir, casi toda mi juventud en el cantón Zamora. Y por último, para venir acá, a Lanzaza, me vine viviendo 18 años en Machala, provincia de Loro. Y ahí vine para acá y aquí ya no me he movido. ¿En qué trabajos nomás se ha desempeñado usted? Yo, pues, aquí vine con venta de espumilla de guayaba. Por eso me dicen el viejito guayabita. De ahí después, ya me cansé, ya no pude trabajar bonito. Yo llamaba a los carros... O sea, enganchaba, llenaba los carros ahí bajo el hotel Galaxy. De ahí se acabó, se fue los carros a la terminal, ahí no quisieron que Dios guarde, que ni siquiera haga un gin. Entonces me quedé sin trabajo. De ahí cogí cinco, o sea, tres años, trabajé en Zamora como betunero. De ahí bajé aquí a Lanzaza. ¿En qué parte de Zamora trabaja usted? Frente a las bodegas del mercado. Ya. Ya en esa parazoletita, ahí trabajaba. De ahí vine para acá, aquí ya estoy trabajando, y he trabajado cinco años y pico ya. Lustrando zapatos. Lustrando zapatitos, y esa ha sido mi vida, esa ha sido mi edad, el pancito del día todos los días. ¿Qué recuerdo le trae el parque, el antiguo con el nuevo, cuando usted pasa por ahí? Oiga, a mí me hace pena de mi trabajito, la verdad. Pero yo pienso algún día ir a trabajar, hermano. Yo lo que se dice, siempre y cuando me he esforzado, por más que estuve recién operado, al otro día que me operaron, me sacaron a mi pie, llamé a alguien, pero yo me esforzaba, aunque como quiera que sea, yo me esforzaba para hablar bien. ¿Se ha recibido el apoyo de su familia usted en estos últimos tiempos? Arriba, por ejemplo, mi guagua, mi hijo, o sea, mi entenave. ¿Usted tiene un ejito? Mi entenave, hijo de mi esposa. El bonito que va a ser, él nos tuvo un mes, 15 días. ¿Cómo se llama él? Cosme Ortiz. ¿Él vive en Zamora? O sea, él trabaja como chofer. Ahorita se está quedando, le mandaron a Macará, a Tierra Rosa, él trabaja en una mula, en un carro grande, él es camionero. Entonces, el pobrecito, si un día está en la casa es mucho, el resto de los días él trabaja para solventar su hogar. Él también es casado, tiene sus hijos, tiene sus nietos ya. Entonces, ¿qué va a decir mi hijo? Igual es mi dilio, mi nuerita. Fíjese, se puede decir, sin ser ella nada de mí, bonita, ella me cuidó como si fuese mi propia hija. Ella no tuvo vergüenza, no tuvo pena, ser este viejo. Sin ser nada está aquí conmigo. De la suegra y mío, botar hasta la base niña, discúlpeme. Todo eso, todo eso yo tengo que darle gracias a Dios, porque mis guaguas me han ayudado como más han podido. ¿Le ha visitado el personal del MIES aquí de pronto? Sí vienen. Vienen del uno, del otro lado vienen. Y ya le digo, para hacer la ranfa mismo. ¿Qué es lo que más anhela usted? ¿Construir su casita o una ranfa? La ranfita. Porque yo con la ranfa ya puedo subir y bajar con la silla de ruedas. ¿Para qué quiere subir y bajar con las sillas de ruedas? Lo que digo, aunque sea para salir al centro, aunque sea pedir calidad. Porque ya le digo, provisiones, comidita, tengo, hermano. Porque el que menos viene traiéndome cualquier cosita. ¿Qué voy a decir? Pero en cambio la ESA para la señora que trabaja conmigo, no hay. Vemos bastante gente que se ha solidarizado, que le están visitándole a usted aquí. Por eso la coordinadora del MIES, la señorita Cerly Selly, ella me supo decir, o sea que me ayudó, me sacó hasta las cuentas de ahorro que tengo, o sea una libretita que tengo en la capa de llanzazo. ¿Qué es lo que pide usted a la ciudadanía y a las autoridades? Es dinerito para poder comprar los materiales que se necesita para hacer la rama. Porque según me dijeron que los, hasta aún el servicio, el baño tiene que ser acá arriba. Porque eso de estar bajando y subiendo a hacer sus necesidades es algo duro. ¿Qué enfermedad tiene su esposa? Ella es diabética. Diabética y por la diabetes se me quedó 100% cieguito. Su esposa, ella entonces no puede salir, nada, ella está, pasa en la cama o si sale a caminar. De la cama a la cocinita, a la mesita a comer. Eso es todo lo que ella hace. Porque totalmente, y cada vez siente dolor de cabeza, malestar de su cuerpo y así. ¿Tiene tratamiento médico ella? Sí, con ese arado, que es bueno para la presión. Con eso se trata ella. ¿Qué le dice ella cuando se ponen a conversar entre los dos? Ay, bonita, ahí conversamos los dos. Usted sabe el matrimonio, es lo más hermoso. Acordamos alguna cosita, que esto, que este otro. Y así pasamos. Y yo decirle, decirle, yo alzarle la voz a mi mujer nunca jamás. Puede ser lo que sea, mi mujer es la reina del hogar. Le voy a dar un ejemplo. La mujer es un vaso más débil que el hombre. Nosotros los hombres caímos y no nos pasa nada. En cambio, la mujer cayó al suelo, se hizo pedazos. Yo decirle a mi mujer, cuando yo me iba a hacer de ella, decirle yo a mi hija, yo te voy a traer el sol, la luna, las estrellas, nunca jamás. Le dije, mi hijita, aunque sea con agüita de frijoles, nos hemos de mantener. Pero el hecho es que no nos va a faltar el pan del día. Y gracias a Dios, Dios me está haciendo cumplir con el pacto que yo hice con mi mujer. Le dije, ¿usted recibe por esposa a Julana Letal? Le dije, sí, usted va a estar en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Yo dije, sí, solamente con la muerte nos separará. Y a que Dios les pague, que Dios les bendiga, que el Señor los guarde y debajo de sus alas ustedes estarán seguros y su periódico va a prosperar. Como usted no se imagina, basta que vinieron a ver a este anciano, a un cristiano evangélico. Gracias.